El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, dijo que ni conoce a los funcionarios que ocupan los 27 cargos que creó durante la repartija que realizó para sus allegados dentro del Congreso. Negó que se trate de un pago de favores. No fue creación, viste que todos son funcionarios de carrera. Creó uno de talento. Todos son funcionarios de carrera y actualizamos el organigrama y nada más. Pero creó uno de talento, diputados, son su gente. Los que integraron eso. Y seguramente figura en el organigrama y por eso se llenó. No, no puede decir seguramente cuando usted es presidente de la Cámara de Diputados. Usted debe tener de manera concreta quienes integran. Porque figura en el organigrama y hemos actualizado y nada más. ¿Por qué su sobrina fue recontratada en Yeseneta? Hay que preguntarle al director de Yeseneta. Cuevas se premió también a los opositores, especialmente a los liberales. Al hijo de la diputada Esmerita Sánchez, por ejemplo, le creó una dirección de asesoramiento técnico de la comisión que su mamá preside, la Comisión de Derechos Humanos. También fueron beneficiados algunos cartistas. Todo con el fin de sostenerse un año en la presidencia, cuyo mandato culmina el próximo 31 de junio.